Segunda, ¿no? ¡Gracias! 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 No se lo van a medio ¡Gracias! 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 ¡Shell! No, pero la observer en el torneo ¡Estoy trampando con la construcción! ¡Hermosa, Pabloski! ¡Hala, ahí, ahí, ahí! ¡Proba, si te gusta, probá! ¡Oh! ¡Eh, háblense más en el medio! ¡No es el ducho, boludo! ¡Háblense, háblense! ¡Ah, ahí, ahí! ¡Háblense, háblense! ¡Aca, acá, acá! ¡Ah! ¡Háblense! ¡Háblense, háblense! ¡Háblense, háblense! ¡Bien! 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 Cinco. ¿Qué pasó? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sí, pasó! ¡Bien! 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 Pero cuando me está hablando... Che, mira que yo tengo dos. Igual que te lo pudo. No, no, no. Me da lo mismo. O sea, no es tío. ¡Arrona! Por eso no. y yo tenía que ir realmente pisado y yo tenía que ir realmente pisado y yo tenía que ir y yo tenía que ir realmente pisado y yo tenía que ir realmente pisado y yo tenía que ir realmente pisado ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, pará! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!